¡Qué lindo está Santa Cruz! Cuando va muriendo el día Cursa al aire una folía Allá por el horizonte Las barras de Tagoronte Y el teire sobre la bruma Y un cielo azul que perfuma Los tamarindos del monte Ay, Santa Cruz Flor del jardín tinerfeño Despertar de un bello sueño Que no se puede olvidar Ay, Santa Cruz Mi tierra morena y brava Y el valle de la orotaba Que tiñe de verde al mar Cuando la tarde se va Con cadencia de palmera Una trigueña me espera Suspirando en las minosas Y las estrellas celosas Parpadean su agonía Mientras tu boca y la mía Se besan bajo las rosas Ay, Santa Cruz Flor del jardín tinerfeño Despertar de un bello sueño Que no se puede olvidar Ay, Santa Cruz Mi tierra morena y brava Y el valle de la orotaba Que tiñe de verde al mar Ay, Santa Cruz Y el valle de la orotaba Que no se puede olvidar Ay, Santa Cruz Y el valle de la orotaba